Hola a todos, soy el gran Seshumaru, y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra. Quiero que sepan que normalmente no acostumbro saludar a unos simples humanos, pero en esta ocasión haré una excepción por todos ustedes, ya que son suscriptores de Pokedra, y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. En el avance, porque pasan muchísimas cosas, por lo cual voy a intentar resaltar los mejores puntos del capítulo 7 para ir directamente con lo que pasó en el avance. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Primero que nada, vemos cómo es que Towa ya se unió a los exterminadores e incluso va a algunas misiones con ellos, además de que se nos presentan a dos nuevos personajes, el cual es Rokuta y Nanazuke. Pero bueno, lo principal de esta pelea y lo que voy a analizar un poco, es que se realzan un poco más las habilidades de Hisui, tanto que todos lo alaban. Pero la opinión que parece a él importarle es la de Setsuna, ya que inmediatamente después de esta escena y de que él derrota al Yokai, voltea a ver a Setsuna como queriendo su aprobación. A lo cual ella se voltea y Hisui queda algo decepcionado, por lo cual creo que ya no me puedes negar que Aishiba ahí. Tal vez Setsuna no quiera tanto a Hisui por el momento, o se sienta en negación, pero Hisui sí que lo hace. Y bueno, continuando con esto, vemos a uno de los cuatro peligros, el cual es Kyuki, que ya se los había mostrado en el capítulo anterior. Pero lo importante de él es que va con Kirinmaru y se nos muestra su diseño completo. Yo opino que la armadura que tiene Kirinmaru se parece un poco a la de Inu Taisho, claramente con algunos detalles que lo realzan, tales son los detalles amarillos de fuego que tiene en su armadura. Pero de ahí en fuera siento que tiene mucha similitud con el traje de Inu Taisho, solamente que este es más oscuro. Continuando con esta escena, podemos ver cómo es que Kirinmaru ni siquiera recuerda quiénes son sus cuatro peligros, o sea, sus sirvientes. Porque cuando Kyuki le informa que Tokotsu fue derrotado, él le pregunta que quién era, debido a que ni siquiera lo recuerda. Por lo que podemos decir que desnotamos un poco de su personalidad y que muy probablemente ha cambiado, ya que lo que nos dijo la pulga Myoga era que él no actuaría así para cambiar el destino, por lo cual esto nos querría decir que era un tipo bastante benevolente. Pero en esta escena podemos denotar que hay un cambio rotundo, ya que alguien así debería recordar al menos el nombre de sus subordinados, lo que apoya muchísimo la teoría de que está siendo manipulado por alguien más. Además en esta escena tenemos que denotar lo que ya se nos había mostrado, el cual es el ojo que tiene, que es de color verde con una marca de color morado o azul en su rostro. Y por otro lado está comiendo uvas, esto va a ser importante para más adelante. En la siguiente escena podemos ver a Setsuna, la cual toca el violín para que Towa pueda dormir. Y vemos cómo es que Towa tiene un sueño en el cual se imagina que hubiera sido si Setsuna hubiera viajado con ella a la era actual, en la cual se les denota muy felices y la verdad es que es algo triste ver esta escena, ya que sabemos que pues no fue así. Y ahora sí llegamos con la parte importante, ya que nos presentan a Riku, exactamente el personaje misterioso desde hace mucho tiempo, ya que aparece en la portada y hasta ahora no habíamos sabido nada de él. Y algo importante es que vemos cómo es que Riku está comiendo uvas, tal como lo estaba haciendo Kirinmaru, por eso dije que era algo importante. Aunque una vez que se las come, él menciona que no le gustan, pero a pesar de esto las probó, lo cual quiere decir que de alguna forma están relacionados. Pero iremos analizando esto conforme pase el capítulo, ya que ahora nos presentan a Towa, la cual decidió ir a buscar el monte en donde se encuentra la mariposa de los sueños debido a que Setsuna la dejó dormir y ella se fue junto a los exterminadores a una misión. Pero lamentablemente Towa termina por perderse, ya que no tiene un mapa de la era Sengoku y es por eso que no sabe en dónde se encuentra. Y debido a esto se termina encontrando con Riku, el cual también está perdido. Es por eso que le intenta pedir ayuda a Towa, pero ella se resigna claramente porque es alguien desconocido y obviamente no va a confiar en alguien tan rápido. Pero ella termina cediendo ya que él le dice que están cerca del mar y recordemos que Towa quería ir a las montañas. Es por eso que Towa le termina indicando a Riku en dónde se encuentra el agua, a lo cual él la toma de la mano y la obliga a acompañarlo. Es por eso que desde aquí empieza el ship entre ambos. Primero que nada pudo haberse ido normalmente, pero agarra de la mano a Towa y la guía hacia dónde van. Por lo que sí, esto es bastante claro que es un ship. Pero ahora regresamos con Riku y Towa, en donde se nos muestra la gala de los poderes que tiene Riku debido a que tiene un arete. Esto lo relaciona ya que cada vez que va a usar sus poderes, Riku mueve su arete, provocando así que pueda controlar el agua, lo cual me indica que justamente ese poder lo saca de la perla que lleva consigo. Es por eso que creo que esta es una de las perlas arcoiris, además de que sí se encuentra una de las perlas arcoiris en color azul y es por eso que creo que es esa perla. Y a pesar de que ya se encuentran cerca del agua, Riku decide quedarse un rato con Towa, en el cual ella le muestra algunas cosas que trae de la era actual. Es por eso que él se sorprende muchísimo de todo lo que trae e incluso de una manzana, ya que él nunca la había visto. Esto más que nada se debe porque en Japón no había muchos tipos de frutas y se llegaron con las importaciones. Y creo que la manzana es una de ellas y es la razón por la que Riku no conocía esta fruta e incluso se emociona al comerla, ya que dice que nunca había probado algo tan dulce. Y hay que denotar una frase muy importante de Riku, ya que le agradece a Towa diciendo que alguien como él, abandonado por su amo, no merece tanto. Eso nos podría indicar muchas cosas. Primero que nada creo que hay una teoría muy clara, la cual es que él era uno de los cuatro peligros. Esto lo digo debido a varias cosas. Primero que nada está que quiso probar las uvas a pesar de que no le gustan y por otro lado están los ojos, ya que tiene los ojos verdes, además de que los tiene pintados de un color azul o morado, tal como la marca que tiene Kirinmaru. Además también Kyuki tiene los ojos verdes y una marca de color morado o azul, por lo cual eso significa que de alguna forma están familiarizados. Y por otra parte también posee una perla. Y hasta ahora de los cuatro peligros que conocemos, ambos tenían una perla, ya que Kyuki también posee una perla y esta es la morada. Es por eso que presiento que Riku era uno de los cuatro peligros, pero al no concordar con lo que quería su amo actualmente, él decidió irse y no apoyarlo. Es por eso que él menciona que es alguien abandonado por su amo. Pero bueno, continuando con el capítulo, vemos cómo es que Riku decide dejarle un regalo a Towa como agradecimiento debido a que le dio de comer y de que le enseñó dónde estaba el mar. Y es así como termina por partir y dejar a Towa sola. Pero se nos revela que lo que le dejó fue una espada y que es la espada real de Kikuyomonji y que él la había robado hace algún tiempo. Es por esa razón que los guardias terminan por encontrar a Towa y decir que ella era en realidad la ladrona. Y es por eso que terminan llevándola al palacio del cual era esa espada. Y es así como llegamos a la situación en la que se encontraron en el primer capítulo, en el cual nos muestran el epílogo de Inuyasha y vemos una historia más acerca de los personajes antiguos. Pero en esta ocasión no escuchamos la historia sino más bien cómo es que Moroha y Setsuna van a salvar a Towa. Y aquí se nos revelan cosas importantes, ya que parece ser que Moroha tiene otra misión de eliminar a uno de los cuatro peligros y ella le pregunta a Takeshiyo por qué una persona sigue encargando esas misiones tan complicadas. A lo que Takeshiyo le responde que el amo Hyubei dijo que lo solicita a alguien a quien no puede decirle que no. Y eso nos hace pensar muchas cosas. Primero que nada, obviamente creo que estas misiones van para Moroha. Pero existe la posibilidad de dos candidatos los cuales le indican estas misiones. Pero esto lo analizaremos más adelante debido a que los dos candidatos se nos muestran en el avance. Ahora regresando con Kyuki, uno de los cuatro peligros, nos menciona que una vez que Setsuna, Moroha y Towa estén ahí, las perlas dorada, plateada y roja se juntarán. Lo cual nos quiere indicar que de alguna forma ellos sí quieren reunir las perlas arcoiris. Aunque aún no sabemos la real función de ellas o si podrían hacer algo además de aumentar el poder. Aunque vimos una función algo distinta con Riku. No sé si directamente el controlar el agua sea su poder y sea aumentado por la perla o que la perla le dé este poder adicional. Debido a que no se nos aclaró tan bien este poder. Y por otro lado, regresando con lo que nos menciona Kyuki, parece ser que él quiere traicionar a Kirinmaru. Ya que nos dice que juntando todas las perlas podría superar incluso el poder de este. Por lo cual parece ser que no es tan fiel a su amo. Y esto tal vez incluso se deba a la misma razón que Riku. Y es que tal vez al ver el cambio rotundo que tuvo su amo es por eso que decidieron ya no seguirlo. Y se nos presenta un nuevo demonio que es Fubuki, el cual es un oso polar. Y resumiendo un poco las cosas, Moroja es quien termina por vencerlo. Ya que este tenía su cuerpo real escondido en alguna parte y Towa es la que les indica en dónde se encuentra. Y es por eso que por medio de una visión bastante aguda, Moroja logra localizar en dónde se encuentra el cuerpo real enviando una flecha y así terminando con él. Y es por medio de esto que nos encontramos en la parte final del episodio 1 en donde Moroja y Setsuna llegan a salvar a Towa y también descubren a Yotsume, el cual Towa les informa que tiene mucha información y que probablemente tendrían que atraparlo para que les revele esta. Pero en esta ocasión Yotsume logra escapar, terminando así el episodio. Pero ahora sí vamos a comenzar con el avance. Primero que nada resumamos lo que no es tan interesante. Se nos muestra la forma de Kyuki, uno de los cuatro peligros, en modo bestia podríamos decir, y es algo así como un gato con alas. La verdad es que no lo voy a analizar tanto, pero sí se ve genial. Por otra parte también vemos la forma de Yotsume que parece ser un poco más yokai o un poco más demonificada debido a que tiene una forma humanoide. Pero bueno, ahora sí veamos lo importante. Primero que nada ya se nos revela después de esperar aproximadamente siete capítulos a Inuyasha y a Ome. Y muy probablemente en este capítulo vamos a saber cuál es su origen. Debido a que en la sinopsis de este episodio se nos reveló que van a tener una especie de sueños, los cuales parecen ser recuerdos. Y es aquí en donde vemos cómo es que Inuyasha y Aome se encuentran en una situación bastante peligrosa. De hecho, hay una escena en donde vemos cómo es que Aome está cargando a Moroja y que Inuyasha las está defendiendo, lo que significa que están siendo atacados. Y en una escena que parece estar unida a esta aparecen unas sombras detrás de Inuyasha y Aome, las cuales son de Kirinmaru y Seishomaru. Por lo cual se nos revela que ellos de alguna forma están atacando a estos dos. Y yo tengo una teoría sobre esto. Primero que nada hay que analizar que lo que nos dijo la Pulga Myoga no concuerda mucho con lo que se nos mostró acerca de Kirinmaru. Debido a que la Pulga Myoga parecía describirlo como un tipo benevolente. Y el Kirinmaru que se nos muestra parece ser todo lo contrario a lo que nos describió. Por lo que lo más probable es que esté siendo manipulado de alguna manera por algún otro ser. Y que esa es la razón por la que está atacando a Inuyasha y a Aome. Por otro lado, ¿por qué Seishomaru estaría haciendo esto? Primero que nada sabemos que a él realmente no le importa mucho Inuyasha. Aunque obviamente con el cambio que tendría debido a que ahora es esposo de Rin, muy probablemente hubiera cambiado de opinión sobre no querer tanto a su hermano. Por lo cual pienso que de alguna manera al menos no atacaría a su hija. Vemos en esa precisa escena que Aome la lleva consigo. Es por esa razón que pienso que Seishomaru también está siendo manipulado para que haga justamente esto. Y lo más probable es que esté siendo manipulado por el árbol de las edades. No sabemos todavía muy bien por qué, pero muy posiblemente sea por él. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que sabemos que Seishomaru está siendo manipulado por Rin probablemente, debido a que ella se encontraba dentro del árbol de las edades durmiendo, no sabemos la razón por la que el árbol de las edades quería que se confrontara con Inuyasha. Debido a que lo que nos dijo este árbol muy posiblemente no sea verdad y no nos esté revelando su verdadero objetivo. Y muy posiblemente después de esta batalla tuvo que haber alguna forma en la que Moroja lograra sobrevivir y quedarse en la era feudal. Incluso la manera en que llegó con Hyubei. Por lo cual lo más probable es que Seishomaru ayudó en esto. Tal vez incluso interfiriendo un poco con su objetivo original debido a que quiso ser de alguna forma amable con su hermano. Por lo cual lo más probable es que tomó a Moroja e hizo lo mismo que pasó con sus hijas. A las cuales parece que simplemente las abandonó en el bosque. Pero ahora está la razón del por qué hizo esto en vez de dejarlas con Kohaku o por ejemplo con la anciana Kaede. En donde muy posiblemente iban a estar seguras. Y es que tal vez incluso el árbol de las edades quería conseguirlas a ellas. Como sabemos él menciona que ellas son las que van a cambiar el destino o las que están hechas para ello. Por lo cual muy posiblemente en un principio las quería. Y es por eso que Seishomaru terminó alejando a sus hijas en un lugar en donde no las pudiera encontrar. Porque prácticamente abandonándolas así quedarían desaparecidas. Y además con esto mismo ellas podrían hacerse más fuertes para que en otro momento ellas pudieran defenderse. Y es por esa misma razón que también abandona a Moroja porque a ella también la quería el árbol de las edades y no podía dejarla con alguien conocido. Ahora otra cosa a analizar respecto a esta escena. ¿Qué es el lugar en donde se encuentran? Analizando bien esto no podemos ver nada que realmente nos indique algo excepto la puerta gigante por la que parecen entrar Kirinmaru y Seishomaru en primer lugar. Por lo que muy posiblemente esta sea una dimensión distinta al mundo que conocemos. Por ejemplo el lugar en donde se encontraba Rin capturada. Así que todo apunta que Inuyasha y Aome fueron atrapados en esta especie de dimensión. Tal vez no precisamente en la que vemos ahora pero en alguna parecida. Ya que por lo que hemos visto el árbol de las edades parece que está dividido en distintas habitaciones por lo cual este lugar podría encontrarse precisamente en el árbol de las edades pero que sea una distinta dimensión o habitación. Ahora vamos a pasar con otra de las escenas importantes de este avance en donde vemos cómo es que Miroku abandona de alguna forma a Takeshiro con Hubei por lo cual eso lo relaciona directamente con él. Es aquí en donde vamos a aterrizar algo muy importante y es que anteriormente mencioné que había dos candidatos los cuales están dejando las misiones de acabar con los cuatro peligros y esto nos indica que Miroku podría ser uno de ellos ya que él está relacionado con Hubei y bien podría ser el que deja las misiones pero la verdad es que yo pienso que posiblemente no sea Miroku debido a que no sé si arriesgaría a Moroja a ir a este tipo de misiones debido a lo peligrosas que son por lo cual yo lo descartaría y el segundo candidato sería Riku ya que a él también lo vimos con Hubei en una escena en la cual parece que también se van a relacionar además de que ellos pasan juntos en el opening por lo cual lo más probable es que sea él y como mencioné antes muy posiblemente Riku era parte de los cuatro peligros y creo que en este momento querría detener a su antiguo amo obviamente porque está haciendo cosas malas y él no quiere que se corrompa es por esa razón que está encargando estos trabajos debido a que sabe que Moroja tiene un gran poder y probablemente esto le ayudaría para poder detener a su amo de todas estas atrocidades que está haciendo pero bueno ahora regresando con Miroku es probable que Takeshiyo sea la hija o sea algún familiar del mapache que le ayudaba por lo que tal vez esa sea la razón por la que la abandona ahí y tal vez la razón por la que no se va con él es porque está haciendo algo muy peligroso y creo que Miroku lo que está haciendo es buscar alguna forma de ayudar a sus amigos o sea Inuyasha y Aome y es por eso que se encuentra vagando otra vez como un monje normal porque probablemente tal como ellos le ayudaron una vez a acabar con Naraku él querría ayudarlos debido a que son sus compañeros además de que Sango muy posiblemente también esté haciendo algo parecido a esto y esté buscando alguna forma de ayudar a sus compañeros pero bueno esto es todo lo que tengo que analizar sobre el avance espero que les haya gustado mucho no olviden dejarme en los comentarios qué piensan sobre este capítulo y qué teorías tienen sobre él ya que realmente va a ser súper genial el capítulo 8 pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Luis Macostal Estadal Mora XHXNG Mayonesa Tóxica Leo Cornejo Soules Ricardo Gabriel Josué Durán Andrea Fuentes Pedro E. Trujillo Jaime Reyes Barbara Ninao PaulX29 y Mognistar y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye 생stem pastel apocalipsis conmigo